saludos amigos nueva vez con ustedes este domingo temas al punto TV desde Nueva York para el mundo tenemos las principales de la semana y nuestra invitada esta vez venimos con una líder comunitaria social dueña de negocios como funciona su negocio aquí y allá y de ayuda a envejecientes así como lo escucha nos trasladaremos a Pensilvania conoceremos más de esta líder María Morillo recuerden debemos de aprender de los emprendedores y cómo funcionan los negocios ella es una experta espere este domingo estoy más temas al punto TV este domingo a las cuatro de la tarde por TV Quisqueya el canal de los dominicanos en el exterior más de coulir la luz y en la te va a huir de los mercados Más El Ángel 2 salvo Más El Ángel 2 que la luz y en la luz y en la luz y